Bueno, te estoy dándole gracias a Dios y a Los Santos. De verdad que nombrar uno sería opacar a los demás, pero yo estoy conocido como un triplista. Como un lanzador de tres puntos y la gente en la calle, el que no sabe baloncesto, me relaciona con el triple, yo creo que ese es uno de los récords. No que tengo más aprecio, pero con el que soy más conocido. El último de los muhicanos, dicen por ahí, porque es el último de los de Portland que se retira. Eso también tiene un sentimiento especial. Todo lo haces suramericanos aquí de Valencia, pero eso creo que es una cosa que estaba enmarcado, no solamente en los boquebolistas, en la memoria de la Venezuela Deportivo. Sí, uno de los eventos deportivos de más trascendencia en la historia del deporte venezolano, los héroes de Portland, lo que se alcanzó ahí. Yo era el más joven de ese equipo. Ahora soy la última estela que queda en esa generación. Ya me quedan ocho juegos de la temporada, disfrutando cada momento, disfrutando cada juego. Y bien agradecido de la afición. Bueno, Víctor, damos las gracias. Ya estamos allá por arrancar. Y por supuesto, memoria. Ya te hablaste de lo que marcaste la gancha. El momento que más te marca de Portland. El último título de Pantera dice mucho Panterita por ahí. Eso tiene tiempo que no llega de nuevo. Sí, sí. Son eventos, de verdad, que cada quien lo vea a su manera. Yo digo que ese título de Pantera dejó mucho. Parece que fue una, como Boston, la maldición del bambino. Porque desde ahí más nunca ha ganado un título. Ojalá que esa franquicia mejore, que le vaya bien. Tiene una gran afición. Tiene una gran gerencia. Ojalá que pueda mejorar y salir donde está. Ojalá que pueda mejorar y salir donde está.